¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apriétame, condename a vivir entre tus brazos Amame, quiéreme, que tengo el corazón hecho en pedazos Llévame, sálvame, tú eres mi esperanza y mi agonía Tómame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Amame, porque nadie como tú para hacerme el amor Amame, que quiero ser de ti toda la vida Nadie como tú, para entregarse así Nadie como tú, para hacer el amor Nadie como tú, ternura, fuego y piel Nadie como tú, con esa fuerza arrolladora Esta voz tan seductora, esas manos que acarician Por eso te pido a gritos Amame, apriétame, condename a vivir entre tus brazos Amame, quiéreme, que tengo el corazón hecho en pedazos Llévame, sálvame, tú eres mi esperanza y mi agonía Tómame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Amame, porque nadie como tú para hacerme el amor Y con el corazón en la mano Solo quiero decirte que tú eres y serás La que siempre me ame Amame, apriétame, condename a vivir entre tus brazos Amame, quiéreme, que tengo el corazón hecho en pedazos Llévame, sálvame, tú eres mi esperanza y mi agonía Tómame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Amame, porque nadie como tú para hacerme el amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al mundo